Hay muchas cosas que no conocen de mí porque siempre es bueno tener su cosita ahí guardada y privada, no se puede ventilar todo, se va justo, es necesario mantener su cosa ahí privada, no sé si lo habré dicho en otro lado, pero a mí me gusta mucho mi casa, me gusta estar en mi hogar, puedo pasar horas encerrado en mi hogar tranquilo, solo, leyendo, me gusta mucho, es una cosa que trato de mantener siempre al día o a la semana, un espacio para mí, solo para mí. Gracias a Dios, no, chévere, te voy a decir algo, un caballero no tiene memoria, o sea, un caballero jamás habla de una dama, esas son las cosas privadas que yo mantengo privadas, no sabrá nadie. ¿Pero tienes memoria? No, no, solo soltero. ¿Y qué requisito debe tener esa mujer? No, yo no soy exigente, que tenga sentido del humor, chévere, no tengo un patrón definido, o sea, no, la mujer es hermosa por donde se vea, entonces siempre hay algo que te va enganchando. ¿A pesar de dónde se te va a hacer? Sí, en algún momento, primero estoy haciendo casting, después... ¿Qué?